Bueno, ahora sí nos acompaña Gustavo Idígoras, consultor privado. Gustavo, un gusto charlar contigo nuevamente. Bueno, ¿dónde está parada la Argentina en este escenario comercial? Segundo semestre del 2015, un año complicado, digamos, para el sector agroindustrial, pero ¿cuál es el escenario que tenemos? El escenario internacional en este momento, la verdad que genera mucha preocupación. Los precios internacionales han caído fuertemente, la mayoría de los commodities, no solo de los agrícolas, sino de los pecuarios también. La perspectiva del próximo año no es tan alentadora tampoco. Y si a eso le sumamos la crisis de rentabilidad interna que tenemos en la mayoría de los sectores y las economías regionales, evidentemente estamos en un año difícil y un segundo semestre complejo. Algunos lo comparan con el año 2001 y plantean mayor complejidad. Yo, sin embargo, soy optimista, igual, creo que las oportunidades comerciales internacionales están, siguen vigentes, el crecimiento demográfico fuerte, la demanda de alimentos también es fuerte, me parece que tenemos nosotros que decidir qué camino tomar para mejorar nuestra competitividad. ¿El mercado internacional va a mejorar? Sí. ¿Los precios van a aumentar? Sí. No necesariamente en los primeros 12 meses, pero sí vamos a seguir viendo un lento recupero que va a estar vinculado también al aumento del precio del petróleo y, por lo tanto, a generar cierta certidumbre en la demanda mundial. Ahora bien, nuestros costos no van a depender del precio del petróleo, nuestros costos tienen que ser ajustados y vinculados con la competitividad necesaria del sector y me parece que este es nuestro principal desafío. Gustavo, ¿y esto de alguna manera superaría el escenario de crisis hoy, digamos, tanto de Europa como de otros países que tienen que ver con nuestra demanda, digamos, o hacia dónde vamos? Sí, Europa está tratando de salir de una recesión económica que inició en el 2008-2009 con una tasa de desempleo muy grande. Grecia es la consumación de esta crisis, hay algunas otras economías del Mediterráneo también fuertemente afectadas por esto, pero creo que Europa tiene hoy los primeros signos de un camino de recuperación, lento, pero de recuperación al fin. Europa sigue siendo el principal mercado para la Argentina en materia de alimentos, tenemos una negociación abierta que es el Mercosur y Unión Europea que esperemos terminarla en el corto plazo, Estados Unidos está teniendo tasa de crecimiento superior del 3% y China que tenía esas típicas tasas del 7-8%, ahora estamos en el 5-5,5%, pero sin embargo en materia de tracción de los productos que importa desde nuestro país va a seguir bastante firme, por lo cual te diría que tenemos estos mercados en un escenario de mediano plazo favorables para traccionar y generar nuevas oportunidades comerciales para la Argentina. Bueno, y acá digamos por casa los establecimientos de políticas para tratar de flexibilizar lo que hoy hay como obstáculo en todo caso para crecer, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que avanzar con una visión global y sectorial, olvidarnos de los problemas cotidianos que tiene cada uno, que si la emisión de un ROE es bueno o malo, creo que tenemos que ir mucho más allá y eliminar este tipo de debates, tenemos que fijar metas de crecimiento con partidas. Y creo que el sector peor también debe madurar, no puedo esperar que venga un Salvador que al otro día se siente en el sillón de Rivadavia y nos solucione el problema a todos. Creo que debemos aceptar nosotros nuestro verdadero rol de conducir las próximas políticas, la económica, la financiera, la impositiva y por supuesto la agrícola y la internacional. Creo que tenemos que asumir ese rol. Me parece que en esta situación de crisis actual tenemos una enorme oportunidad donde tenemos que posicionarnos de esa manera y el cambio electoral también es otra gran oportunidad para no desperdiciar. Y este tema del tipo de cambio que no es el único factor que va a generar más competitividad en todo caso. Absolutamente. Siempre buscamos estas soluciones mágicas que un día para el otro nos cambian la situación en 24 horas. Y la verdad que en esta situación en 24 horas hay que olvidarnos de los milagros. Porque el milagro dura muy poco tiempo. Y una devaluación va a implicar un corrimiento rápidamente de precios y un ajuste de precios del mercado local que todos conocemos. Somos argentinos, sabemos lo que hemos pasado muchas veces de esta situación. Entonces yo busco más que soluciones ficticias, soluciones permanentes, la redefinición de la política financiera para el agro, la redefinición de la política impositiva y la política comercial para el agro. Me parece que son los tres pilares. Después el ajuste cambiario será consecuencia de la redefinición de estos tres pilares estratégicos. Bueno Gustavo, un gusto y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Un placer.